Quiero hablar de frente a la sociedad mexicana y decirles que ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. El presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella. Hasta en la guerra, esa que él ha establecido contra sus críticos, hay códigos. No soy una corrupta como él afirma y por eso no voy a guardar silencio. Aclaro que, contrario a lo que afirman el director de Pemex y el propio presidente, no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años. La acusación en mi contra se basa en un dicho que el presidente expone en su libro Gracias y que ha repetido una y otra vez en su conferencia matutina en los últimos días. La señora Casar, y cito textualmente, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificándolo de suicidio por accidente, porque de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. No fue el caso. El propio Batis ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo. Si tal cosa hubiese ocurrido, como escribe el presidente, tanto el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, el propio Andrés Manuel López Obrador, como su procurador, debieron haberme denunciado o al menos haberse negado a cometer tal ilegalidad. Despejada esa mentira, ahora ya no me acusan de haber pedido la alteración de un documento oficial, sino de cobrar la pensión de viudés. En efecto, la he cobrado desde hace 19 años y repito, ejercer un derecho no es corrupción. No hay ningún ordenamiento que establezca limitación alguna a las pensiones de viudés por la causa de fallecimiento. Lo que sí es una violación a la legalidad es acusar a una ciudadana en la mañanera en lugar de hacerlo por las vías institucionales y posteriormente publicar en el sitio oficial del gobierno documentos con información personal mía y de mis hijos que ni siquiera tienen que ver con sus acusaciones. Ello es una violación flagrante a la ley de datos personales y al derecho a la privacidad. Falso que con la acusación que se hace en contra mía se intente combatir la corrupción. El presidente prefirió la hoguera mediática sin pruebas que los causes legales. Sí, el presidente. Repito, con un caso particularmente doloroso trataron de desprestigiarnos y amedentrarnos a mí, a mi familia y a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque hemos denunciado con evidencia en la mano cientos de actos de corrupción sin importar quien los haya cometido. Eso nos ha hecho incómodos al gobierno anterior y a éste también. La conducta del presidente revela algo mucho más grave. Algo que debería preocuparnos a todas las mexicanas y mexicanos. El abuso de poder y la persecución política contra quienes nos atrevemos a vigilar las acciones de los gobiernos y a ejercer la libertad de expresión. Esa que ha tratado durante todo el sexenio de inhibir. Ojalá y el presidente en lugar de dedicar su tiempo a mi persona se lo dedicara a las 186 mil víctimas de homicidio, a los 44 periodistas asesinados, a los miles de desaparecidos, a los feminicidios, a los cientos de activistas que han pagado con su vida por haber alzado la voz y a los 297 mil muertos en exceso durante la pandemia. Quiero ser muy clara con este mensaje a la ciudadanía, pero también al presidente. Ni yo ni mexicanos contra la corrupción y la impunidad daremos un paso atrás ante sus ataques y sus mentiras. Por último, agradezco las muchas muestras de apoyo, de cariño, de solidaridad recibidas y hago un llamado a todos los mexicanos y mexicanas que están cansados y hartos de la corrupción. Sí hay de otra. Sí podemos ser un país sin corrupción. Sí podemos ser un país sin impunidad y un país con estado de derecho. Y esto no depende de una persona o de un partido o de una organización. Depende de todas y todos nosotros. No daremos ni un paso atrás. Sabemos que México nos necesita.